Bueno, como te repetía, estoy en uno de los puntos de testeos de Jesús María en el Hospital Vicente Agüero. Como te decía, hay mucha gente esperando para realizarse los testeos tras las fiestas. Abarca, como te decía, Vicente Agüero, calle 25 de Mayo. No he tenido la posibilidad de chequear si continúa por España o si continúa más allá de las colas que estamos viendo. Sí, he podido constatar que hay más de 30 personas esperando los resultados que ya se han realizado aquí, donde podemos ver a las trabajadoras que vamos a consultar a Natalia, que me imagino de ese rato viene trabajando fuertemente y más aún tras las fiestas. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Sí, estamos trabajando. Yo estoy en la empresa desde junio de este año y sí, a partir del mes de diciembre estamos trabajando fuerte. ¿Aproximadamente cuántas personas se han llegado al día de hoy? Hasta el día de hoy llevamos 50 testeados. Arrancamos a las 8 de la mañana y llevamos 50 testeados. ¿Y el promedio de positivos? Y el promedio de positivos llevamos unos cuantos, unos 10 ya. ¿Esto tiene que ver con las fiestas? Esto tiene que ver con las fiestas, con que la gente se ha relajado mucho, no se usa habitualmente el barbijo. Ustedes ven en las calles donde la gente no usa el barbijo, entonces, bueno, me parece que es eso. Que la gente se ha relajado mucho y con estas nuevas cepas arrancamos de nuevo. ¿Las personas que se llegan, ustedes ya les ven cara conocida, vienen seguido o vienen por primera vez? La verdad es que hisopamos a casi 300 personas por día, entonces, sinceramente no recuerdo la cara de la gente porque es escribir y darle el cassette. Y una compañera que es la hisopadora es la que está hisopando. ¿Qué es lo que demuestran en cuanto a expectativas estas personas que se acercan a este lugar para saber si son positivos o no? ¿Muestran preocupación, muestran nerviosismo o tranquilidad? No, tratamos de, por ahí vienen un poco nerviosos, tratamos de calmarlos y decirles que lo más grave que les puede pasar es que van a estar 14 días aislados, que se tranquilicen. Tratamos de tener empatía con la gente y de contenerlos. Sabemos que esta nueva variante y en estos últimos tiempos que ha crecido la cantidad de contagios, no hay tantas hospitalizaciones, ha incrementado así los contagios. ¿Cómo ves el trabajo de ustedes, que creo que es el que más se ha visto resentido o en realidad presionado? Sí, sí, por ahí la gente viene nerviosa y viene apurada y bueno, tratamos de calmarla y explicarle que somos humanos y que acá vamos a estar para ayudarlos, pero que venga tranquila. Que se va a hisopar hasta el último, pero que estemos todos tranquilos, porque por ahí se pelean en la cola, se empujan, no hacen distanciamiento. Entonces, tratamos de evitar eso. ¿Cuál es la recomendación teniendo en cuenta que todavía queda la fiesta de fin de año y que se aproxima el festival? Sí, en realidad es el cuidarse, el no compartir vasos, estar al aire libre y siempre con barbijo. Nosotros estamos acá con más de 300 personas todos los días y sin embargo no nos contagiamos, hemos salido a aireoso. Quiere decir que el barbijo sí funciona. Muchas gracias, Natalia. Por favor, a ustedes. Ahí está, Nico, la palabra de Natalia, una de las trabajadoras que está realizando el testeo. Yo me voy a ir corriendo un poquito, Nico, para mostrarte las personas que ya han realizado el trámite y que están a la espera de su resultado. Aquí están algunos sentados, abajo la sombra.